Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Chrono Trigger. Y bueno, vamos a ir a la Cueva de las Bestias en el episodio anterior, ya conseguimos las alas del tiempo. Ah, y donde nos permitió regresar a la Edad Oscura y estamos en la Cueva de los Sin Tierra. Ahora sí, vamos a la Guardia de las Bestias y hay una unza de poder que la vamos a utilizar ahora mismo. Ahí está, para Chrono, no, para Ayla. Y listo. Ahí comenzamos la batalla contra las Bestias. Vamos a aprovechar y utilizar el Corte Halcón. Aumenta su poder de ataque. Avalancha. Vamos a ver. Y listo, uno menos. Ahora sí, volteo por as. Y bueno, con eso ya acabamos con esas Bestias. Marley, aumento de nivel. Y voy a mirar. Obviamente, a Chrono no lo voy a cambiar. Y listo. Como iba diciendo, vamos a ver. Voy a cambiar a Marley por Luca. Ahora, listo. Ahora sí, Marley por Luca. Es un laberinto, por lo que veo. Y más Bestias. Y hablando con vos, no, ninguno aprendió ninguno nuevo. Wow. Uno de hielo y uno de juego. No pueden pasar por aquí. Es hora del jefe. Y bueno, vamos a usar el Colteral con... Ahora. Nos tira un terremoto. Una espada de fuego. O patada de llama. Sí, esa bestia azul. Que tengo... La sospecha de que esté... Débil al juego. Ahora sí, corte al halcón. Ya, ese bicho... Lo único que está haciendo es provocar. Toma. Corte al halcón. Hay mucho focus. Vamos a usar... Espada de fuego. Y que aila más bien cure. Se cure a sí misma. Oh, oh. Ah, claro. La durmieron. Revivir. Ah. Ah, claro. Ya acabaron con nosotros. En fin. Voy a volver a intentarlo. Y listo. Volvemos. Y sí. Inconscientemente cambié a aila por... Luca. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a retirar rayo 2. Relámpago 2. Ataque cruzado. Antípodas contra este. Contra esos dos. Y bueno, vamos a esperar... A que alguna de las dos... Esté lista para así hacerle el ataque con las espadas. O... Vamos a esperar con... Nube Aura. Vaya focus que le hacen a... Bueno, vamos a Olvida con... Luca. Y... Una con... Marley. Hacia Crono. Hacia Crono. Y listo. Ya veo por qué aila no podía curar. Estaba dormida. Y bueno, vamos a usar... Vamos a ponerle protección a... A todos. Empezando por Crono. Aunque debería ponérselo a ella. Y... Espada de hielo para este bicho. Y... Y... Protección para... Luca. Ah, creo que... No debía... No debía... Creo que... Debería haber... Hacerle... Haberle hecho focus a... A uno de estos bichos. En fin... Vamos a usar Nube Aura... Por si las moscas. Y que Luca... Ponga la protección en... Marley. Ahora sí. Andamos bien protegidos. Aunque debería ponerle aceleración. Y listo. Esperamos... Espada de hielo contra este bichejo. Contra la bestia roja. Y... A esperar a que... Esperando... Para hacerle la espada de juego. Espada de juego. Para hacerle mucho... Daño. Mucha pupa. Perfecto. Espada de hielo. Estoy haciéndole focus a uno... Tengo... Tengo la... Teoría de que... El hielo le hace daño a la bestia roja. Y el fuego a la azul. Tengo la ligera sospecha. Ya se le quitó la protección a Crono. Más daño hacia la bestia azul. Aunque debería hacerle... ¡Llorestas... Spada de hielo... erstmal... contra este... bicho rojo. Contra la bestia roja. aunque debería curar y bueno nunca mientras pues para el juego y más le cura ojo mar le cura a ella misma mientras que no no revive a amarle digo a luca aunque claro no me queda más maná así que bueno voy a tener que usar el revivir en luca mientras que marley se meten en crono aunque debería nube aura y protección empezando por ella misma para así aumentar la defensa o más bien espada de fuego y que cure marley a crono ahora sí uno menos ahora solamente queda ese duende sí ese panguillo y crono y luca se encargará de atacar mientras que marley cura espada de fuego y curación para luca no lo mejor es para hielo y qué maluca a ver si estará lista para atacar o no por lo visto parece que son es resiste el juego aclaró antípodas y crono listo antípodas y se cura y durmieron a crono en fin a punta de él pues sí creo que yo y le ganamos por lo menos y listo parece que no es tan rudo sin esas bestias a su lado en fin ahora sí vamos por la subir por la cadena a una isla atada en una cadena ahí tenemos a escombro bloquea técnicas e ítems pues nada a fuerza bruta toca a fallo aclaro estamos en niebla por lo que la previsión queda fastidiada ese es cuestión de suerte acertarle al al enemigo pero ganamos crono aumenta el nivel mar le aprende hielo 2 y listo ahora sí cambiar a mar le por aila aunque voy a mirar cuánto le queda a cada uno ah no no sería muy buena idea entonces voy a colocar a mar le no a robo más bien robo y listo tan cosa vaya nombre vamos a usar cohete atómico y bueno a no más es la mar le la que aprendió hielo 2 ah le bajamos de suave los perrosos los perrosos uno menos podría usar puño de fuego y robo y robo debería podría curar y le ganamos lo que aumenta el nivel y voy a mirar vamos a explorar por aquí a ver que encontramos más enemigos vamos a usar hielo 2 ya vamos a estrenar y le ganamos vaya poder del hielo 2 y robo aumenta el nivel y robo aumenta el nivel vamos a cambiarlo por frog ahora sí vamos a explorar y listo aquí hay enemigos por aquí por qué no y ganamos experiencia y arco impulso creo que así se llama las gárgolas vamos a ver arco impulso técnica de agobio arco impulso wow menudo combo ahora mejor voy a curar con nube abra y bueno sanar por qué no sí por qué no curar ese este esa gárgola sí que es todo un agobio ahora sí vaya susto que nos ha dado pero ganamos mar le aumenta el nivel y vamos a ver si vale la pena cambiar a mar le o no voy retornando según los puntos de experiencias que se requieren y ya llega hemos llegado hasta aquí y ya que hemos llegado al pozo seco vamos a dejar el capítulo por ahí y el otro día seguimos explorando las islas estas islas flotantes muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister y nos vemos la próxima hasta luego chau chau Gracias por ver el video.